Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños te has cantado hasta aquí Despierta remedio si aquella amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se perdió Que linda está la mañana en que vengo a salvarte Querimos todos con gusto y placer a felicitarme Tu madrina y tu padrino te llevaron a pisar Y el Señor cura te dijo, remedios te has de llamar Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar Gracias por ver el video